¿Cómo se está preparando Cabot para esta fiesta? Bueno, como todos los años, tratando de preparar y hacer lo mejor para todos nuestros clientes. Así que bueno, estamos a full, esperando la llegada de Navidad y con muchísimas promociones, muchísimos combos que me parecen van a estar muy buenos para combinarlos, elegirlos y hacer los mejores regalos para Navidad. Bueno, contanos en cuanto a lo que estamos viendo, los patines, que fue el boom de este año, las promociones que puedas tener. Exacto, yo creo que para esta fiesta lo que más nos entusiasma a nosotros es llenar el arbolito para los niños. Así que me parece que si bien podemos arrancar desde niños hasta grandes, varones, mujeres, todo, nos entusiasma esto, ¿no? De preparar el regalito para ellos que lo esperan tan ansioso. Y bueno, acá contamos con los rollers, que fue el boom este año, así que creo que muchos van a... Sí, exactamente, es lo que más van a querer los chicos ahora. También seguimos con los patines tradicionales de cuatro rueditas, así que también está eso. Y después, bueno, una serie de alternativas diferentes que por ahí no son tan convencionales, como por ejemplo el set de bambinton, los juegos de ping-pong. Y bueno, después todo para la natación, ¿no? Porque acá ya que nos coincide con el verano y con las vacaciones, está buenísimo también tener en cuenta los llores de baño, las hojotas, las sandalias, mallas, y bueno, y todo lo que haga para el verano, la playa y la pileta. Y también vimos el tema de palos de hockey, pinetas. Tal cual, como siempre, bueno, en todos los deportes, los accesorios necesarios, así que sí, contando con los palos de hockey, las pelotas de fútbol, las raquetas. También que ha habido un auge muy grande este año con el tema del tenis, así que está muy bueno. Y bueno, tenemos todo para el tenis, desde la indumentaria, el calzado, las raquetas, el encordado también. Así que bueno, el servicio completo. Vimos promociones para las mujeres, ¿nos podés contar? Bueno, en este caso, en la sucursal de Avenida Colón, tenemos todo lo que es la parte de ropa informal, tanto para varón como para mujer. Así que bueno, contando desde los jeans, remeras, camisas, zapatos, y para la mujer tenemos un combo buenísimo, en donde queremos mimar a la mujer, para que aproveche y juntando el pantalón de jean más una remera, le hacemos un 15% de descuento. Así que me parece que es una oportunidad buenísima para aprovechar y vestirse y estrenar en este año nuevo. Y en cuanto a los hombres, ¿qué promociones tenés? Bueno, hemos apuntado al hincha en este caso. Así que para los de San Martín tenemos un combo también, que llevando la camiseta alternativa más el short de fútbol, el oficial o la alternativa, también le hacemos un 20% de descuento. Así que me parece que para el hincha en esta ocasión es una oportunidad excelente para vestir el arbolito de Navidad. ¿Las mallas tenés de todos los talles? Sí, también, todo lo que es maya, desde niños, adultos, en varios colores, varios modelos, así que también está muy lindo para elegir. ¿Podrías hacerme un balance de lo que fue este 2011? La verdad que ha sido muy bueno, es un año en el que pudimos avanzar mucho, crecer, sobrepasar las altitudes que tuvo el país en general, pero la verdad que bueno, todos en familia, unidos, que es lo más interesante, lo que más importa en este momento. Así que me parece que ha sido un año excelente y calculo que el que viene vamos a crecer mucho más. ¿Una de las precursoras con el tema de las roleadas y todo va a tener continuidad? Exactamente, vamos a tener continuidad y vamos a tener, si Dios quiere, el apoyo del ente turismo para hacer una roleada en todo lo que hace al circuito del verano, acá en los valles, así que vamos a seguir apostando a las roleadas. ¿Algunos proyectos también para el 2012? Estamos con proyectos para el 2012, justamente esto de seguir creciendo, así que bueno, pronto tendrán novedades. En cuanto a las formas de pago, ¿cómo pueden hacer todas las personas que quieran venir para comentar? Bueno, tenemos todas las accesibilidades, partiendo desde un crédito, sola firma en el acto, con el cual también me olvidaba de contarles que vamos a sortear una moto, también recibimos todas las tarjetas de crédito, nativa con el 20% de descuento y con las tarjetas del HBC vamos a tener un 10% todos los viernes. También vimos que tenés prendas en liquidaciones también. Por supuesto, es un momento ideal y propicio para poner todas las prendas en liquidación, así que el que busque encuentra y va a tener muchas posibilidades para que realmente pase unas fiestas muy lindas. ¿Algún mensaje por las fiestas a todos tus clientes? Sí, a todos los clientes agradecerles el acompañamiento que tenemos de ellos día a día, porque ellos también son una fuente importante para que el negocio crezca y permanezca en la sociedad. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, un agradecimiento por acompañarnos y de tener siempre presente que lo importante es que siempre compartamos en familia, que sepamos valorar el que estemos juntos aquí en la tierra para compartir esta fecha tan importante que es el fin de año nuestro.